Feliz Día del Trabajador Gracias de nuevo Martín Chong en el sonido Maestro, gracias también Chao De tu palo soy, hijo de tu cuero Soy el olvidado de la alcancía del tiempo El que se quedó de pie poniéndote el pecho Flor obrera soy, silvestre de espuma Cuando el tren se va y ven las vías la luna Pensando tal vez que pago encuentre fortuna Mi voz se hinchó cuando repartieron De mí no se acuerdan, no sé que nunca me vieron No soy de aquí que ya no tengo remedio Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de pie tragando tierra y saliva Camino hacia el sol para curar las heridas Una herida soy Buscando el salario Maestro de pie cuidando pichones blancos Que madurarán iluminando mi pago Soy el que quedó en medio de los ranchos Guacho, delfía, guamate y guiso inventado Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos No quiero de más Quiero lo que es mío Al mazo trampiao voy a torcerle el destino Levanta te cagón y canta un argentino Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de pie tragando tierra y saliva Camino hacia el sol para curar las heridas Muchísimas gracias Gracias Luis, maestro Luis ahí Que bailarín Gracias a todos Gracias.